Mi nombre es Luis Fer Huerta, tengo 29 años, soy de acá de Hermosillo, Sonora y pues me dedico a la música. Tengo un proyecto musical que se llama Luka y pues este proyecto se inició desde más o menos por allá del 2015, donde el plan era simplemente subir videos, covers a las plataformas digitales, en YouTube, en Facebook, en cualquier red social que había. Y así fue como empecé, haciendo covers de rey, que te es sin bandera, hasta covers en inglés. Y pues con el paso del tiempo se dio la oportunidad de juntarme con mi manager y crecer un poco más de manera profesional el proyecto, ir mejorando la calidad de los videos, la calidad de la producción. Tanto fue así que nos fuimos juntando con personas ya más metidas en el medio que les fuimos aprendiendo. Y así fue como empecé mi proyecto musical y es lo que sigo haciendo hasta el día de hoy. A mí me gusta mucho la música desde más o menos allá por los 7 años que empecé a tocar la guitarra, viendo a mi papá, que mi papá uno de sus hobbies preferidos es la música. Él es doctor, pero le encanta la música como hobby. Y él fue el que me enseñó y a quien crecí viendo tocar la guitarra, el bajo, la batería, el piano. Y pues no me le despegaba a mi papá y le fui aprendiendo poco a poco la manera en la que tocaba, los gustos musicales. A él le encantaba, por ejemplo, escuchar música de los Beatles, a mí me encanta escuchar música de los Beatles, de los Apsons acá, por ejemplo, acá en Sonora se escucha mucho. Y crecí como que con ese gusto musical también, me gustó mucho el pop y me llamó muchísimo la atención, gracias a mi papá, viendo a mi papá, así fue como fui creciendo en el rollo de la música. Con mi manager, él me invitó a tocar en eventos privados, en bares, restaurantes, y a él le gustó mucho la manera en la que, no sé, que grababa videos, le gustaban los videos que subía yo a YouTube. Obviamente en ese tiempo yo los subía de una manera pues sin tanto conocimiento de producción y musicalmente hablando, ¿no? Y bueno, él me orientó muchísimo a ir mejorando pues esta calidad de la producción musical, los videos, fuimos creciendo poco a poco y bueno, la misma gente fue la que nos empezó a invitar a ciertos eventos, a ciertos festivales y nos íbamos juntando con personas que son mejores que nosotros, que les pudimos ir aprendiendo con el paso del tiempo y así fue como fuimos creciendo de una manera pues como quien dice un poco más profesional. Entonces fíjate, a mí en ese entonces todavía no me llamaba tanto la atención, no que no me llamara la atención, no escribía yo mis canciones, ¿no? Pero me gustaba muchísimo escuchar música de Sin Bandera, de Rake, Camila, Luis Fonsi, de Shakira, de todo lo que sea, en inglés, de Bruno Mars, de Taylor Swift, de John Mayer, Justin Bieber, de lo que sea. Y bueno, creo que fue al principio pues simplemente subir videos a las plataformas con covers, ¿no? Se da la, pues con el paso del tiempo me entran las ganas de empezar a escribir, de componer y es así como pues cambiamos un poquito el rumbo de los covers, de dejar un poquito atrás los covers y empezar a escribir tus propias canciones y pues llama mucho la atención cuando tienes algún evento, cuando tienes algún concierto, algún show, que las personas empiecen a cantar y corear ya canciones que tú escribiste, pues se siente súper bonito y te da todavía pues como quien dice más hambre, ¿no? De querer seguir componiendo y hasta la fecha sigo componiendo mis rolitas, también sigo cantando covers y simplemente pues hago lo que me gusta, ¿no? El proceso creativo, pues me la vivo en el estudio, ¿no? Día y noche ahí estoy en el estudio y para mí el proceso creativo pues es súper importante porque hay veces en que también puedes ser un poquito cansado, ¿no? Hay veces en que no te llega la inspiración al momento de componer, hay veces en que puedo tardar un día haciendo una canción, hay veces en que puedo tardar una semana, un mes, hay canciones que no he terminado y que tengo ahí banqueadas, hay canciones que he podido terminar en 30 minutos más o menos. Yo creo que eso a veces es como que la parte difícil, ¿no? De que siempre tengas el proceso creativo al 100%, creo que muchas veces es cuando a veces es cansado, ¿no? Pero también pues viene la parte creativa no nada más de escribir, también la parte de producir, ¿no? De ver qué arreglos musicales le vas a meter a una canción, que es algo en lo que me gusta mucho involucrarme en mis canciones. Y pues en la parte creativa también a veces trabajo de la mano con Aldair Aramburo, que es mi bajista y director y también productor. Me gusta mucho componer ahorita de la mano con Saúl Escobosa, que es compositor también. Y de ahí me voy llenando, dependiendo de la canción que voy a hacer y el estilo, veo qué arreglo le puede quedar, qué proceso creativo se le puede dar a la canción. A mí me gusta muchísimo simplemente el sentimiento de poder cantar y de que personas se sientan identificados con algo que tú creaste. Siento que es súper satisfactorio, ¿no? Me gusta muchísimo cantar en vivo, ver a las personas que coreen y canten tus canciones y que vayan y pasen un bonito momento en una presentación tuya. Creo que eso es algo súper satisfactorio, es algo que me llama muchísimo la atención y que me llena. Pues yo creo que la primera vez que llegué a escuchar, no sé, hace un año más o menos, tuve un show en Monterrey y acababa de sacar una canción días antes, una canción que me llamó mucho la atención, que me gusta mucho. Y simplemente pues uno como compositor que acaba de escribir una canción, pues no espera que el público la cante tan rápido, a dos, tres días de haberla sacado, pues tú dices, se la tienen que aprender primero. Y creo que ahí tengo también un video que subí a mis redes sociales que se siente súper bonito porque hasta dejé de cantar porque me llamó muchísimo la atención. O sea, mi atención se fue con el público al ver que empiezo a cantar la canción y todo el mundo la empieza a cantar en mi show. Y fue algo súper bonito, ¿no? De haber sacado una canción dos días antes y que las personas ya se la hubieran aprendido. Creo que fue como que de los sentimientos más bonitos. O sea, me puse tan nervioso que dejé de cantar la canción, dejé que el público la cantara y creo que ha sido como que uno de los momentos más bonitos, ¿no? Que tenía. Fíjate, yo me inspiro y me sigo llenando de inspiración a como voy conociendo a personas que admiro, ¿no? Te digo, me gusta muchísimo, me llamaba mucho la atención mi papá que su hobby es la música y que le llena muchísimo la música. Y es una persona a la cual admiro porque él hace lo que le gusta también. Él como, por ejemplo, hablando fuera de la música, a él le gusta la medicina y desde chiquito quiso ser doctor y percibió ese sueño para ser doctor. Y mi papá, yo al momento de decirle, oye, me quiero dedicar a la música, ahorita le voy a poner pausa a la escuela, ¿qué te parece? Fue la primera persona que me apoyó en eso. Y es alguien a quien admiro muchísimo por darme esa oportunidad. Porque uno como joven, pues claro que tiene que preguntarle a sus papás en ese entonces. Y lo admiro muchísimo. En cuestión ya musicalmente hablando, pues hay muchísimos cantantes que admiro, ¿no? Estamos hablando de cantantes de Estados Unidos, de nivel mundial. Me gusta muchísimo la música de Bruno Mars. Es algo que me mueve muchísimo. Acá en México, en Latinoamérica, me gusta muchísimo Rake, me gusta mucho Sin Bandera, Camila. Actualmente me gusta también mucho Karim León, me gusta mucho Camilo. Me gusta muchísimo. Me gusta todo tipo de música, la verdad. Y me encanta seguir experimentando con diferentes tipos de música, ¿no? A mí me gusta muchísimo lo que es el pop y trato de mi esencia, de transmitirla también en cualquier otro tipo de música. Yo creo que pudiera ser un músico romántico. O sea, me gusta mucho escribirle el amor, el desamor. Y creo que eso es lo que me gusta, ¿no? O sea, me gusta muchísimo también el ambientar a la gente, el poner a bailar a la gente, el que la gente se siente identificada con una canción, ya sea si es de amor o desamor. Creo que es bonito que ellos puedan desahogar eso a través de una canción. Y creo que así es como me pudiera definir. Yo creo que adaptarse, adaptarse al cambio, ¿no? Al cambio porque muchas veces la música pues está en constante cambio, ¿no? Los géneros, el tipo de música que se escucha, entre si dices, voy a intentarle por ese género que no es el mío. Pero te digo, a mí me encanta muchísimo todo tipo de música. O sea, puedo estar escuchando rap y luego reggaetón y luego románticas, luego amorceñas. Y yo siempre he querido defender mucho lo que a mí me gusta, pero también hay canciones que si la canción me gusta, me gusta muchísimo ser, no sé, una bachata, me gusta muchísimo ser a veces un reggaetoncito. Ahorita estoy trabajando en un disco como pop regional también. Y yo creo que eso es parte del desafío de... No creo que nada más mío, ¿no? Yo creo que de cualquier persona que se dedique a la música. Hasta ahorita hay una que se llama Alcemos la Copa. Es una canción nueva que saqué para los días festivos de Navidad, el Día de Acción de Gracias y todo eso. Y es una canción fuera de lo normal que normalmente yo escribía mucho para la novia, para el amor, desamor, ese tipo de romance, ¿no? Y esta canción la hice más que nada para la familia y para poder cantarla en Año Nuevo, para poder cantarla en Navidad. Y pues habla más o menos de... Hay que brindar por todos aquellos que no están, por aquellos que salieron de viaje, pero por aquellos momentos en los que no podemos estar juntos que normalmente en Navidad es cuando todos nos juntamos. Y yo creo que esa canción y esa letra, esa melodía ha sido lo que más me ha gustado. Hacemos la copa Y brindemos por la vida que nos toca Que vida es una y esta nunca se equivoca Hacemos la copa Porque si estamos lo que más Esta es hora Hacemos la copa Porque si estamos lo que más Esta es hora Tengo un poquito ronco, pero porque voy saliendo de enfermedad. Híjoles, pues trato de cuidarme, la verdad. Me gusta mucho hacer ejercicio, estar sano. La verdad no soy tan fiestero, no soy tan pisteador. Pero así crecí, no nada más por cuidar mi voz, pero sí trato ahí de mantener ahí un ritmo saludable. Pues yo siempre voy a tratar de ser agradecido con las personas que escuchan mi música, ¿no? O sea, creo que un cantante se debe a su público y nunca, nunca me ha molestado absolutamente nada. Creo que hay que ser agradecidos y siempre voy a tratar de ser agradecido con las personas que escuchan mi música. Te digo, ellos pagan un boleto para ir a verte y creo que eso es algo súper bonito. O sea, se toman el tiempo de ir a escuchar tu música y creo que lo único que nosotros podemos darle a esas personas, pues es simplemente una sonrisa y darles un buen show, ¿no? Y seguir escribiéndoles rolitas, seguir haciendo música para ellos. Claro, claro, a todas partes del mundo. O sea, a mí me encantaría que la música, que mi música llegara a cualquier otro país. O sea, me ha tocado, gracias a Dios, la oportunidad de salir tal vez a uno que otro país fuera, pero me encantaría, no sé, algún día hacer una gira en Estados Unidos, hacer una gira por Europa. La verdad, no importa, no te podría decir, ay, quiero ir a España, quiero ir a España. Cualquier lugar es bueno. Ahorita, la verdad, estoy enfocadísimo en estar componiendo, en estar grabando. Ahorita lo único que hago día y noche es estar escribiendo, grabando, produciendo. Y canción que grabo, trato de, si me gusta, pues sacarla, ¿no? Y que las personas la escuchen. Eso es lo que hasta el día de hoy estoy haciendo. Y, pues claro, presentarme en cualquier lugar al que yo sea bienvenido. que todavía no salga, pero tengo, ay, qué pena decirlo. Por ejemplo, acabo de sacar una canción, la última que saqué, se llama Quédate a Cambio. Está, está, pues ya la saqué. Y, pues habla más que nada de lo que yo haría por estar con esa persona o que esa persona se quedara conmigo, ¿no? Y, más que nada, hablo de eso. Ya me puse nervioso. Pero sí, ya hablo más que nada de lo que haría para que esa persona se quedara conmigo de vuelta, ¿no? Creo que casi la mayoría de mis canciones las hago por anécdotas que me han pasado o muchas veces por anécdotas de alguno que otro amigo, ¿no? Tengo otra canción que se llama Modo ofendida, que creo que esa es la más personal que tengo, ¿no? O sea, Modo ofendida es como una broma que en ese entonces a mi novia le escribí. Ella estaba de malas, estaba enojada y yo le preguntaba que sí que tenía y ella no me decía nada. O sea, me decía, ya sabes tú, no tengo nada, pero yo sabía que algo tenía. Y es como un poquito una canción como de broma, ¿no? Que le escribí a ella en ese entonces. Y, pues obviamente, ella se lo tomó como broma, le encantó, o sea, yo creo que esa canción es como que la más personal ahorita que lo digo. Que pasaba el tema de su casa y algo ha ocurrido Que se ha subido a su auto en silencio y el señor conocido Y le pregunto obviamente qué es lo que le pasa Pero ella se queda caída Y así de pasos muy cruzados Volviendo al otro lado No me dice qué le pasa Pero mató su mirada Que ya lo está tramando Que ya lo está ahí guardado No hace falta una palabra Pa' ver qué está pasando Hablémonos claro, por favor No queden directos ya, por Dios Vayamos directos sin tantos rodeos Y hablemos soy yo Allá por Dios Hablémonos claro Por el favor Pues siempre Siempre que comentan Siempre que Que comparten mi música Siempre que van y compran un boleto Para ir a ver un show mío Pues claro que yo Yo voy a estar Totalmente agradecido, ¿no? Y para que ellas influyan En mi carrera Pues simplemente eso, ¿no? Que estén ahí presentes Que te digo Yo siempre lo voy a agradecer Y de alguna u otra manera Voy a buscar pagárselos, ¿no? Ya sea haciendo giras, shows Haciendo más canciones Y que, pues te digo Ellos se puedan sentir Identificados Y que puedan cantar siempre Las canciones Claro, o sea A través de anécdotas Que yo he pasado Siento que puede que Sean situaciones Que también le pasan A medio mundo, ¿no? O sea Situaciones De amor De rompimiento De, te digo De desamor De situaciones Que alguien haya pasado Creo que muchas veces Trato de escribir Algo que a veces Las personas Se puedan sentir Como que ya pasaron Por ese momento Y pues yo creo que A través de una canción Es súper bonito Escuchar Y Y pues desahogarte, ¿no? Creo que muchas veces De eso Trata una canción, ¿no? De que te puedas sentir Como que ya viviste Ese momento Y el cantarlo No simplemente hablarlo Sino cantarlo Y hablarlo a la vez Creo que es súper bonito Simplemente que mi música Se escuche Que se escuche Que llegue a más personas Y Y te digo Que ellos puedan sentir Lo que yo estoy Queriendo transmitir Hay una Hay una frase Que escribí Que Que por ejemplo Hay muchas veces En que Bueno, yo estaba bailando Con En ese tiempo Con mi novia Y era una canción Muy lenta Pero yo le decía A la torre Pero mi corazón Va uptempo Uptempo Es un término Que yo Utilizo Digo que los músicos Utilizan Y la música Utiliza Para describir Una canción Pues más movida ¿No? Más rápida Y era como que No manches O sea A pesar de que Esta canción Es muy lenta O sea Mi corazón Está Latiendo muy rápido Pues, ¿no? Y podremos Estar bailando Una canción Muy Muy lento Pero mi corazón Va uptempo A eso me refiero Con esa canción De que a la torre O sea Aún así Me siento muy nervioso Como la primera vez Que te conocí Al bailar Esta canción Lenta Y yo creo que Como por ahí Saqué la idea De escribir Esa canción También Como te digo Que encontré En mi rumbo Desde que llegaste Como te explico Que vi mi futuro Desde aquel Tarde Y me vi Tú que En mi cuenta Te viste Todo lo que Causale Fue tan simple Que con sonreírme Mi vida Cambiaste Es que mi ritmo Contigo Acelera Cada que te veo Que aún bailo En canciones Muy lentas Mi corazón Va a un tempo Maybe puede que No dimensiones Mucho Que te amo Y que tanto Te quiero Porque yo Todo el día Te pienso Pues yo creo que Depende Con quién Yo creo que Con cada uno Es diferente A mí me gusta Muchísimo Acercarme A un cantante Que yo admire Que me guste mucho Lo que está haciendo Que le guste mucho También a él Lo que yo Estoy haciendo Y hay muchas veces En que Me ha tocado Componer Por Whatsapp O sea Me ha tocado Mucho componer Por Zoom Me ha tocado También viajar Y componer Con esa persona Hay un cantante Que se llama Kurt Con el cual Escribí una canción Que se llama Leyenda Y así fuimos Escribiendo A pesar de que Los dos Vivíamos en Ciudad de México Aún así Por Whatsapp Empezamos a componer A veces yo me venía Para acá Para Hermosillo Y así empezamos A componer Y así terminamos Grabando una canción Juntos Componiendo A través de Whatsapp Y te digo Con cada quien Es diferente Hay muchas veces En que me gusta Mucho juntarme Con el artista A componer Si no se puede Simplemente trato De buscar la manera De crear De escribir Con él Trato de De seguir aprendiendo De juntarme Con personas Que me saquen De mi zona De confort Porque si Eso pasa muchísimo Que compones De la misma manera Grabas De la misma manera Sigues haciendo A veces lo mismo Que te digo A mí me encanta Muchísimo lo que hago Pero también Me gusta mucho No aferrarme Siempre a Mis propias ideas Me gusta muchísimo Aprender Creo que es algo Que a diario Trato de hacer De ver Las cosas Que yo no hago En una persona En otra persona Diferente Y pues absorberle Todo lo que pueda Siempre voy a tratar De hacer eso Yo creo que Pues es una herramienta Que nos favorece A todos Los que queremos Crear música A todos los creadores De contenido Creo que es una herramienta Padrísima Para poder Darte a conocer Además es gratis O sea Creo que es Algo Que los tiempos De antes No había Y Pues hay que apreciar Esa herramienta Esa oportunidad Que se nos da A todos Porque yo creo que Eso ha hecho Que muchísimas personas Se animen A hacer cosas Que antes Daba pena Antes no te animabas A grabar una canción Antes no te animabas A subir vlogs Antes no te animabas A hacer cosas Porque te daba miedo De que iba a decir la gente Y creo que Que el impacto Que ha tenido Las redes sociales Y el que va a seguir Teniendo en el futuro Creo que va a ser Algo de lo cual Tenemos que estar agradecidos Y algo de lo cual Tenemos que aprovechar Cualquier tipo de De ayuda Creo que siempre va a ser De mi parte Va a ser con gusto Atenderla La verdad No te pudiera decir Ay Una causa En general O sea A mí me gustaría Lo que sea Sumar y ayudar A algo que Que amerite ayuda Siempre lo voy a A tomar en cuenta Y claro Ya sea si Si me invitan a cantar Una canción Dos, diez, veinte Las que sean Yo lo voy a hacer Con gusto Primero Sería No No esperes Tanto tiempo Y no le tengas miedo A que vaya a decir La gente Yo creo que por eso Se frena muchísimo La gente Y si una vez Que ya estás dentro De O sea que ya empezaste Pues ser constante Eso es algo Que yo me digo Casi todos los días No termines Muchas veces Al principio Era como Ah ya grabé Una canción Ya voy a estar A gusto Para todo el año Y no O sea muchas veces O sea es como Ahorita Mis reglas Que yo mismo Me pongo Es tengo que terminar Una canción diaria Mínimo Grabarla Maquetearla Y a fin de la semana Tal vez escoger La mejor De esas Y eso es algo Que fui aprendiendo No sé Me tocó Por ejemplo Convivir Con Con Cristiano Y me Veía mucho Su proceso De trabajo Y veía Que el vato Compone 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 Y yo dije No manches O sea yo Hago una canción A la semana Y dije Pero como O sea Él me enseñaba Canción Tras canción Tras canción Y dije Como o sea Como tienes Todo el tiempo Del mundo Para escribir Tantas canciones En dos Tres días Y después Me replanteé Y dije A la torre Pues si a eso Me dedico Eso hago Toda mi vida Digo Eso hago Todo mi día Porque no hago También cosas así Y me cambió El chip O sea me hice Una persona Que desde temprano Se levanta Va a hacer Un poco de ejercicio Y de ahí Se va directo Al estudio Y es buscar Crear canciones Y escribir Y seguir subiendo No conformarse No creer Que ya todo Va para arriba Porque hay muchas veces En que uno se conforma Y como que se queda A gusto Dices Ay que a gusto Ahorita estoy de gira Ahorita Ya saqué tantas canciones Y no O sea Aunque por ejemplo Sientas que ya hiciste La chamba De la semana Ahorita yo tengo Ese chip En mi cabeza De Si ya terminé Ese disco Tengo que estar Empezando el otro O sea Ahorita que ya va a salir Este Espero ya estar Terminando el siguiente Y creo que es algo Que eso siempre Lo tengo bien tatuado En mi cabeza Yo creo que Ahí entiendo A todos los viejitos A todas las personas Que ya tienen Más experiencia O sea Yo sé que todavía No estoy tan ruco O sea Tengo 29 Pero Pero con el tiempo Guau O sea Agarras muchísima experiencia Entiendes muchísimas cosas Que antes no entendías Empiezas a aprovechar más Tu trabajo Y todo Porque Había consejos Que ciertas personas Más grandes Te dan Y tú dices Sí Pero son otros tiempos O sea Tú que vas a andar sabiendo Cosas así Y al ratito O sea Te quedas con la boca abierta O sea Llegas a entender Que el tiempo Te llena de experiencia Y de No sé Nuevas Nuevas oportunidades Y creo que eso es algo Que durante todo este tiempo Sé que voy a seguir aprendiendo Sé que todavía Pues no estoy tan No estoy tan ruco Pero sé que todavía Me queda muchísimo Por aprender Y te digo Eso es algo Que he aprendido Con el tiempo O sea Que nunca vas a terminar De aprender Y eso es algo Que mucha gente Por ego o algo No quiere aprender Muchas veces No quieres aprenderle A alguien que es mejor que tú Y eso es algo Que yo aprendí O sea Veo a alguien Que es muchísimo mejor Que yo Componiendo Produciendo O algo Y eso me llama muchísimo La atención O sea En vez de quedarme calladito Y decir No le voy a preguntar Cómo seas Soy bien preguntón O sea Voy con esa persona Y le digo Oye Cómo haces esto Cómo haces aquello Soy una persona Que le encanta Ver tutoriales Aprender de cursos Aprender de De cualquier video Que me Que me Brinde Una ayuda Una asesoría Siempre lo voy a Seguir haciendo Este proyecto Lo había iniciado Con un amigo Con Carlos Y bueno Con él tuve Los Los primeros años De mi De mi carrera También Siempre voy a ser Súper agradecido Con eso Porque fueron De los momentos Más bonitos Y las experiencias Que nunca había vivido Las viví Junto a mi compañero Y se fue dando Y se fue dando la oportunidad De ir creciendo Junto con él De ir experimentando Muchísimo Con No sé El empezar a escribir El empezar a meternos De lleno En la producción En el hacer Nuestros primeros shows En presentarte En frente De tantas Personas Fue junto Con esta persona Y creo Y creo que Fue algo Súper bonito Con este proyecto Y bueno Será la La oportunidad De que cada quien Empiece a trabajar De manera Personal Independiente Y creo que Pues eso es algo También bonito Durante toda mi vida Yo siempre estuve Así en grupos En bandas De que Voy Cosas así Y pues es la primera vez Que se me da también La oportunidad De trabajar De manera personal Independiente Y pues es algo Muy bonito Poder hacerlo tuyo O sea No depender Muchas veces De otras ideas O algo Ya poder Dedicarte tú A tu proyecto Y creo que es algo Súper bonito Y creo que Súper sano Para cualquier tipo De grupos Y todo Que cada quien Experimente de esa manera Pues a mí Me ha gustado muchísimo Porque a mí Siempre me ha gustado También mucho Por ejemplo El respetar Las ideas De mi equipo Y en ese entonces Cuando yo trabajo De la mano Con mi compañero Claro que siempre Va a haber un respeto Hacia sus ideas Y viceversa Él también tiene Que Buscar Pues los gustos Que a mí me Que me gustan Lo que quiero transmitir yo Tiene que haber un balance Al momento De independizarse De esa manera Personal Pues ya viene Te quitas un poquito Ese No quisiera decir Peso O carga Pero Pero puedes Experimentar Ya un poquito Más libre Y creo que Ese es el caso De ambos Y me gusta muchísimo Poder experimentar Con cosas Que tal vez antes No había hecho Me gusta muchísimo A mí por ejemplo La música Pues pop Funkera Un poquito más movida Y creo que es algo Que nunca había hecho Y me gusta mucho Hacerlo Me gusta muchísimo Ambientar De cierta manera Al público Con ese tipo De canciones Y Y creo que es algo Súper Súper bonito Es algo bonito Es algo libre Y algo que me gusta hacer Que no Que no le tengan miedo A A qué va a decir la gente Si tienes algún sueño Persíguelo La verdad Se siente súper bonito Dedicarte a algo Que de verdad Te llena Algo que de verdad Te gusta Es súper bonito Levantarse todos los días Y saber que tu trabajo Es algo también divertido Yo sé que muchas personas Dirán No, el trabajo A veces no debe ser divertido Pero la verdad Es que yo me la paso Bien a gusto Con mi trabajo O sea, me gusta muchísimo Lo que hago Y como todo trabajo Va a ser cansado O sea, también Uno dirá Ay, pues te la vives En el estudio Qué a gusto Pero también muchas veces Eso es cansado O sea, eso es a lo que nosotros En el estudio Llamamos La chamba de oficina ¿No? El proceso creativo Muchas veces no llega O sea, las ideas creativas Puedes estar bloqueado Una semana Dos semanas No hay alguien que te diga Tienes que hacer esto Para estar creativo O sea, no hay una fórmula ¿No? Simplemente hay veces En que te nace Escribir una canción Te nace una idea De producir Y creo que eso Es como que los Los pros Y los contras De a veces De esta carrera ¿No? Pero te digo Prefiero mil veces Hacer eso Hacer algo que no me gusta Fuera doctor Estoy seguro Nada, yo iba para Para hacer medicina Me gusta muchísimo Me llamaba mucho la atención La medicina También por parte de mi papá Y si no Siempre me ha gustado muchísimo El deporte Siempre me ha gustado muchísimo El fútbol No te voy a decir No te voy a decir Que me fregué la rodilla Y que por eso No soy futbolista Pero me llamaba Muchísimo la atención Dedicarme también Al fútbol Siempre fui muy Fantasioso Por así decir Con Con Mi futura carrera ¿Sabes? O sea De chiquito yo decía Quiero ser futbolista Nada Y que quiero ser Abogado Nada Y que quiero ser esto No, no, no O sea, yo quería ser O futbolista O que quiero ser astronauta O que quiero ser cantante O que quiero ser esto Y siempre me llamó Muchísimo la atención Eso O sea El deporte también La música me cautivó Un poco más Y pues ya me Me dedico a eso Es más fácil decir Que deporte no practico ¿No? No es cierto Es verdad Que simple Pero me gusta Es que me encanta el deporte O sea Me gusta Por ejemplo En cuestión de ejercicio Me gusta mucho la calistenia O sea Me gusta mucho el deporte de calistenia Ya de deportes así de jugar El fútbol me encanta Ahorita Me encanta mucho el pádel Que está muy de moda acá también Ahorita en Sonora Ahorita estoy de lleno Jugando muchísimo pádel Me gusta mucho el básquetbol también Me gusta mucho el golf Me gusta mucho el tenis Trato de jugar un poquito de todo Ahorita ya dejé un poquito atrás el fútbol Pero porque toda mi vida Estuve jugando fútbol Y ahorita ya estoy muy de lleno Como hobby Me gusta mucho el pádel Que no se desespere Que no se desespere Y se lo digo al de ahorita también O sea Que no se desespere Porque Siento que nunca tenemos una llenadera O sea Hay muchas veces en que De tanto De tantos años Yo me veo haciendo esto Y hay muchas veces en que Puedes estarlo haciendo Pero aún así No te sientes lleno Siento que muchas veces No te conformas Con lo que tienes Y yo creo que una persona Sí hambrienta De crecer Y simplemente Que no se desespere Y que sea Constante Que sea constante Desde un principio Muchísimas gracias Aquí por el espacio Adiós Adiós